Amigos de Planeta Rock Radio, somos Anuar y Freddy Ortega de Los Más Cabrones, Anuar y Susana Josas. Y los esperamos este 29 de mayo en Don. En el Teatro de la Ciudad de Puebla, para ver un espectáculo fuera de serie, un espectáculo drag queen, cantantes, actores, bailarines, clowns, acróbatas, tap, bueno, olvídense, van a ver de todo, no se lo pueden perder, es un espectáculo nuevo, único y muy especial. Único en México, eso se los puedo prometer, Más Cabrones presenta. Muchas gracias.